eso me lo ha hecho a mí esa bordería me la ha hecho a mí en serio no hola a todos bienvenidos al canal soy pati estamos en un nuevo capítulo en los sims 3 del lucky palms y aquí viene nuestro chico se va a desayunar y al instituto no sé si ha hecho los deberes porque mientras dormía pues le di a rápido no para que pasara la esperar un momento donde vas no irás a no la despiertes ven acá qué es esto cosilla a veces las uñas se quedan enganchadas mientras juegas pasa hasta las mejores familias gatunas por jugar en la alfombra madre chiquitín yo no lo había visto puedes jugar en la alfombra jugar en esta superficie arañar a arañar la alfombra se detalle no lo sabía no sabía que podías arañar la alfombra os decía que le doy a rapidito claro para que pase no y mientras tanto el chico se levantó todavía teniendo bastante sueño y se fue se fue cuando me di cuenta estaba por la ciudad bueno si escucharéis musiquita porque no entiendo el motivo pero tengo aquí invitados o sea esto no es muy normal nosotros le dijimos que vinieran vale ya es samantha y el skate vale no digo nada yo si se quieren quedar aquí a vivir también pueden estás perfecto mi niño tira pero me voy con él porque no me fío dónde vas dónde va qué es esto exige excelencia u obtendrás medio donde ha sacado este este libro ese chico no sé los deberes yo voy a mirar los deberes no están los deberes hacer los deberes no tiene deberes será que los ha hecho no sé pero venga el viernes no recuerdo mal es nuestro aquí está la chica del peinado extraño vale ahí viene el día ya va detrás el viernes es la el baile el viernes o jueves no recuerdo bueno da igual estamos todavía martes no puede ser el día también muy bien el día me parece estudiosa vale y tú vas a estudiar a trabajar duro duro muy bien chicas a ver he hecho algo vale que me acordé no sé cómo me acordé bueno sí pensando cómo conseguir que esta chica gane dinero con las propinas vale porque simplemente poniéndome en medio de la ciudad poco voy a ganar y me acordé tú cómo estás necesitas comer bueno pues come si te vas que bueno yo hace mucho tiempo jugué con un grupo pero hace muchísimo tiempo y jugué en come yogur por ejemplo vale jugué en el mundo de la expansión de al caer la noche que es bridge bridgeport vale la ciudad de edificios y allí hay metro y es que en el metro puedes tocar por la voluntad o por propinas algo así y es una forma muy rápida de conseguir mucho dinero siempre que toques bien vale está en nivel 5 yo creo que podemos podemos conseguir pescar este 3 vale creo que podemos conseguir bastante dinero y así ascendemos vale porque yo creo que hasta que no extendamos uno o dos o sea que estemos creo que son sólo 4 o 5 niveles son muy pocos es que jugué hace mucho tiempo con un grupo de música pero son poquitos niveles en el 2 yo creo que ya nos deberían llamar es que no nos llaman y tú eres esperas a ver espera que ha pasado qué tan grave es lo que te pasa a ti tú va a empezar va a empezar chiquitín quién eres romani romaní romanía no lleva a ti le bueno romanía romaní romanía romaní por qué llora porque qué te pasa o sea vienes hasta mi casa a llorar y te vas me lo explicas o sea yo si quieres que algo pasa no tengo ningún tipo de problema no sé quién es esta niña creo que es una niña no sé no 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 tengo ni idea romanía romaní romanía romaní no lo sé no sé porque la niña que nos trae el periódico no es porque no lleva él no lleva él qué vas a hacer hija te lo es que vale muy bien lo que vas a hacer es reciclar todo esto llamar al servicio este de entrevista cultural no tengo pensado viajar pero no a esos tres sitios de recíclame todo eso por familiar eso y vas a llamar vale porque yo siempre lo hago yo cancelo siempre el servicio del periódico porque es que no lo uso vale no no es por otra cosa tú cómo estás hambre espera que alguien me puso anoche la lavadora vas a comer tenemos que ir a pedir una nueva tomar comida rápida helado porque si una nueva actuación y me doy cuenta de que las chicas no se ven nada vale o sea no se ven nada tanto trabajar no se ven nada así que vamos a tener una especie de cita o lo que sea que estén juntas porque no se ven esto está estropeado llama al técnico de reparación nos quedamos sin dinero chicas necesitamos más dinero y una se va ahora mismo a a conseguir dinero como sea hambre vale higiene duchate y porque no vamos a ir no vamos a ir en oliendo mal y una en serio no hija déjalo déjalo da igual déjalo mira lo tengo la pelota ahí va muy bien vamos a cancelar el servicio este cancela 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 si así porque es que a ver he puesto uno aquí vale y el otro pues bueno puse dos vale ya porque bueno poner el metro lo puse aquí vale porque como está tan lejos que por cierto lo acabo de poner y me estoy dando cuenta de que he dejado puesto el el truco tocar por la voluntad eso es tira país y tócame por la voluntad he dejado puesto el testing bueno para poner esto se utilizaría el truco del bail de bag vale testing chips primero pondríamos este por eso no lo quitamos importantísimo quitarlo y bueno si no lo sabéis y hay un vídeo en el canal sobre el bail de bag que es este truco lo que hace es bueno pues que puedes utilizar todos estos objetos que están en el juego están ocultos como por ejemplo este venga tira ya sé que no tienen alrededor lo sé no le he puesto ni asfalto ni flores ni un banco siquiera en una luz pero yo quería sólo esto para ganar dinero ese es hip hop es hip hop a ver y si nos ponemos aquí vamos viendo si ganamos o no vale venga es el día de que se siente afortunada a todas afortunada es verdad no sé qué supone esto sí tiene una mejor una menor probabilidad de quemar la comida y tiene una una mayor probabilidad de obtener aumentos en el trabajo y es menos probable que les roben el metro está genial hecho esto está genial hecho y me encanta este mundo de bridgeport pero el tema de los rascacielos y los ascensores y esperar eternamente no no va conmigo si no hubiera hecho esta serie en ese mundo porque para yuna viene genial pero es que no puedo no puedo soportarlo cuánto llevamos no llevamos nada no hay no aquí bueno 79 dale y una dale dale veis mirar mirar 163 muy bien y una y cuanto más habilidad mejor toca más ganamos venga y una talia y perfecto menos mal que me acordé de esto menos mal que me acordé porque ya estaba pensando y cómo vamos a ascender si no gana dinero mirar mirar toca muy bien y una vale en la clase de jamón si a donde sea nos vamos a donde haya que ir ay mirar por favor y una muy bien porque ya no sabía lo que iba a vender vale que vas a hacer tu hija no tú no tú de eso nada tú de eso nada tú te vienes aquí al lado a pedir otra vez aquí creo que en el otro sitio en el en el siguiente no nos lo van a dar eh atenea que haces aquí cosilla no 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 estamos por vacaciones vamos a tener una cita vamos a tener una cita muy bonita porque es martes no hay festival pues yo ahora no me acuerdo dónde puse el otro vale voy a echar un vistazo al mapa porque no tengo ni idea de dónde puse el otro lote al que bueno mira hasta aquí este vamos a intentarlo vamos a intentarlo presentación amistosa porque esta es la cafetería creo que no pero es que hay otro este este de aquí es este de aquí madre mía lo encontré presentación amistosa no primero a este primero a este que es más sencillo conseguirlo estás bien me hiciste caso bueno hay ahí anda si están aquí estos dos vamos a cotillear vamos a cotillear porque viven juntos son amigos en algún momento tiene que surgir algo digo yo no dónde estáis ahí no no surgen a porque se ponen a separados hombre chicos que decepción yo pensaba que aquí había un poco de cosa no es así vale vosotros qué estáis haciendo por el grupo me lo explicáis porque una está ganando dinero como una loca pero vosotros no estáis aportando una para extender cómo estás hija cómo está hasta perfecta dale dale ahí hasta que suba por lo menos claro hola andré hola que no veo yo que hayan hay me voy a llevar contigo genial estupendamente vale eres igual que bernardo a mí todos los npcs de los sims 3 se me parece yo no sé si es sólo a mí vale pero a mí se me parecen todos y es igual que bernardo como te llamas diego masa perfecto amistoso charla amistoso chocar la mano te voy a conocer un montón antes de pedirte una audición pero yo creo que aquí podemos también aquí en el parque en el parque de del recinto de festival se enseñar no divertido una historia divertida y en mago le vas a hacer una aparición de mariposas estamos ya en el 3 sé yo creo que en el 3 aquí y en el otro sitio en la cafetería hoy es día de buscar actuaciones hija y una está bien vale sigue sigue ahí que hace rato que no te oigo yo para el dinero muy bien perfecto hoy cosilla no me digas que eres tú por favor mirar quién está aquí está puca vale sigue sigue que es 100 y hijo vale toda la familia amazon anda por aquí estupendo y papá genial hace falta invitarlos ya vienen ellos muy bien y una muy bien hemos recibido el título de música garajera del ayuntamiento de la equipa muy bien habéis prosperado lo suficiente para ganar su derecho a ensayar públicamente con orgullo vale entonces ahora es cuando puedo ensayar y antes no podía yo sé que se puede ensayar pero tampoco es para ponerse chulos ensayar día y noche como grupo o os lloverán tomates en vez de aplausos vale entonces a tu vas a dejar eso que está aquí el grupo vale lo he visto yo está aquí vale están aquí los dos es un solar súper pequeño pues aquí todo el mundo vale por cierto este es el mini este este de aquí vale es uno al que tiene que ir ella en algún momento o sea ella ella hazlo bien presión amelo espera puca ahora te digo algo perfecto mi niña perfecto perfecto muy bien pídeselo ya ya está no 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 se te quito ahí no te me vayas en ningún lado no te vayas de hecho haz una audición ah vale lo llamas a él pero piensas en papá es imposible o sea pero vamos a ver que es que nosotros os habéis unido a a improvisar soy butterfly vale soy súper conocida es una primera audición cortita pero perfecta así que venga le ha gustado vale eso es que sí no vale a ver perfecto 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 que se estora reprende niña por favor pero por qué tiene que ser así no me digáis en serio espera la cafetería estaba aquí ahora viene si te presentas a este chico presentación amistosa y yo creo que este es el que está de moda el street dance vale yo no veo más no vale pues nada chiquilla vete a ese otro y una ya estás ponte a tocar la guitarra mi niña no sé muy bien a cuál darles y actuar si tocar a cambio de propinas y que ahora aún hay vamos a tocar a cambio de propinas qué es esto deja tocar la guitarra para un mínimo de cuatro sims ya pero esto es más importante estás jugando a ver que hay una déjate la sombrilla ya hija mía que va con la sombrilla todas partes como hago para ensayar anunciar ascenso será importante para que se enteren nada que para que no podemos enseñar así yo creo que es porque estamos en el mismo sitio si eso es me lío me lío no ese no hija no perdóname tú no hija no es que no puedo hacer esto porque están aquí tocar el solitario toca toca y ahora puedo yo creo que según una porque no se unen o sea eso es un grupo de lo mejor tito e invitar a casa mirar que perrito mamá no pasa por ahí mi niña no no estando en el mismo no se puede así que vas a tocar por propinas que yo me voy con ella que seguramente necesite ayuda y luego nos vamos a cenar por ahí juntas solas y felices venga amistoso charlar amistos bonjila bonjila que haces ahí bonjila hoy es el día en el que todo el mundo sale de casa hasta bonjila y marisa vale conocerse amistoso hacerse el gozo ferro que estarán mirando que hace bonjila a leer amistoso contar un secreto qué lees bonjila qué lees bonjila ajá vale no alcanzo a verlo bonjila tú cómo te llamas que no lo sé indiana vale de tu nombre no me acuerdo seguro es amistoso pues muy bien vale le vamos a hacer uno de mago como antes que salió bien este que está dominado y luego le hacemos y ahora villu villu donde has dejado el peke queremos ver al peke villu que me pedís que queréis ver al peke pero cada vez que voy a casa no estará en casa entonces no puedo y ella pues está aquí pero el peke no está y tú eres altea comas comas cosa hija comas cosa venga venga muy bien cielo cómo estás de estás bien tendríamos que ir a a comer y tú porque no me estoy no me estoy ocupando del chico ven para acá vale perfecto no 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 ven para acá no importa la audición sale bien o sea o sea vaya reacción que tiene la señora no monjila es super graciosa sí ha salido bien venga dámelo por favor dámelo por favor tienes que irte si hija si en algún momento eh pues muy bien y que me has dicho eh indiana indiana cuando se haga una gran estrella te vas a acordar de este momento por no darme la oportunidad te vas a acordar así que tenemos una pues mañana supongo es que no lo mire antes miércoles miércoles a las seis de la tarde que no las nueve a las seis de la tarde y espero que se haga mejor vale y ahora tú te vas con yuna yuna cielo deja eso y vente para acá ven hasta aquí vale que mientras tú eso me lo ha hecho a mi esa bordería me la ha hecho a mi en serio no sí sí y yo lo siento eso sea una grosería no lo siguiente eso sea muy grosero indiana no te vayas no te vayas no no te vayas no llevo los genes sabes de esa manta adentro yo que quieres que le haga no te convierto en sapo porque no puedo sino también ah tenías ganas de eso mujer sí pues espera que ahora te caliento no te preocupes espera espera y que monos dale yuna espera no 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 cielo no 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 date quito ven aquí mhm como lo ¿Qué es eso? ¿Qué hace la nave alien Aquí aparcada como si fuera un coche? Pero, o sea Me pasan cosas muy raras, ¿no? Coche espacial galaxia No, no, si ya lo vemos, lo vemos Mira el coche, ¿vale? Para quien nunca lo haya visto Pues mira, aprovechamos y lo vemos, ¿vale? Está genial, me encantaría tener un alien ¿Vale? Pero no lo conseguí Con una y con Samantha Y ahora, salvo que me adozcan Samuel Tampoco, ¿vale? Porque tiene que ser un hombre Yo tengo dos chicas No se puede, es genial, mira Me encanta Pues no lo sé, no lo sé Pero lo que sí sé es que tú ¿Vale? Estás en la cafetería, ¿por qué? No, no estés en la cafetería, vas a hacer alguna trastada ¿Vale? Este hombre es horroroso, ¿vale? Es, es, ¿qué, qué? Ñiqui, ñiqui en el erial Ñiqui, ñiqui, lanzar hechizo Ahora te voy a lanzar el rafagalado Sí, necesito subir la habilidad de magia Porque la tengo un poquillo abandonado, ¿vale? La magia de bruja, ¿vale? Cielo, estate quieta que te vas a ir a tener una cita Vale, así ya no tienes tanto calor Vale, no tiene término a medio el chico Pidele una cita Olvidemos lo que ha pasado Y pidele una cita ¿Qué le pasa a Teor? Muy bien, muy bien Precioso Vale Me encantaría, podríamos ir a ver una peli o algo así Es que creo que no se puede Sacarse una carrera con una calificación media perfecta No, si el chico tonto no es Lo que no le gusta es estudiar y me quiere desear ¿Y tú quién es? Marisol Es martes, no podemos llamar a la chica Es un poquillo tarde Creo que cine ya ha terminado Yo lo busco, ¿vale? Si queréis cine, vamos al cine Yo no digo nada A ver, ¿se puede? No, ya es muy tarde, ¿verdad? Ya casi ha terminado No, yo quería que comierais, ¿vale? Porque tenéis mucha hambre Vais aquí mismo, ¿vale? Ahí Ellos necesitan un momento de relax Y estar juntas que no se ven nada Solo es trabajar, trabajar, audiciones No, no, no Muy bien, perfecto Despotrica y todo lo que tú quieras Aquí no puedo la pared, me parece A ver, voy a intentarlo ¿Aquí se puede? Es que creo que no Esta es una media pared, ¿no? Esta es una media pared Y esto es una madriguera O sea, sé que tampoco Y por aquí No, porque esto es una madriguera No se puede Hay demasiados gritos en este solar, ¿eh? Yo no es por nada No, verás Quiero otro Eh, que este no puedo Juego ¿A dónde quieres que lo ponga? ¿Juego? No sé Es que no hay dónde ponerlo De verdad que no hay, ¿eh? O sea, juego En serio Que no puedo soltarlo ¿Vale? Como no se me quede Huchando al move up 10 Ya me diréis ¿Qué hago, vale? Se me va a quedar ahí en la mano eternamente Ahora sí Pero va a quedar un poco raro, ¿eh? Bueno, pues salgo ahí Venga Dale Vamos a quitarlo Dale Pero ¿dónde vas? Ahí No puedes, ¿verdad? Eso no me parece a mí A mí me parece que no puedes Así que venga Mural de suelo Mural mediano Venga, vamos a marcar toda la ciudad ¿Vale? Indiana, en serio Me pareció horroroso lo que hizo ¿Estás haciendo los deberes? Muy bien Vosotras, chicas ¿Podéis quedaros si es a tiempo? Relajar Tranquilamente Está agotadita Pero bueno ¿Qué quieres? Mejorar habilidad de alquimia Ha recordado la magia ¿Y tú qué quieres, hija? Vale Mirad Mirad los fondos, por favor ¿Tienes alguna cosa tú? Por aquí no tienes nada, ¿eh? Puedes hacerle algo a este Pues no te de malas formas luego, ¿vale? Yuna Se ayuna, en serio Parece súper malvada, ¿eh? De verdad Vamos a ver Divertido, no romántico Dale un beso hollywoodiense ahora mismo En condiciones Que se va a dormir Ahora Marisa Está despotricando Algo más romántico Mujer Coquetea Romántico Coger de las manos Romántico Besar Y romántico Achuchar Si tenéis foto romántica juntas Yo no la recuerdo ¿Ya está? ¿Te has presentado malas formas? Vale Me parece estupendo Pelear Gritarar Pelear Hacerse Archienemigo de Indiana ¿Te tiene miedo? ¿En serio? ¿Se ha ido corriendo? ¿Tienes miedo de un adolescente rebelde? Pues sí No, mi niño No No Tira para casa Corre Corre para casa No sé qué ha sido eso Qué mona Espero que se me duerme Adiós Adiós Marisa Tengo que hacerte crecer Cualquier día de estos Te invito a casa Y te hago crecer ¿Vale? Exacto La foto Por favor Se creó que no la tienen Esa ¿Ya está? Pues chicas Pa' casa Las dos Una Y la otra Que se me duerme Mi niño Vamos a ver Tu Tu O sea La una a la mañana Menos mal que ya no está castigado ¿Vale? Me parece esto Hechizado Por avistamiento de una celebridad Vale Mi niño Come algo Pero algo rapidísimo Y corriendo A dormir Mi niña Hasta que se cae Me da que Que se me duerme ¿Vale? Pero bueno Os vais a relajar ¿Vale? Y tú mi niña Déjate la guitarra Y mirar Pero ¿Quién está abajo todavía? ¿Me dirás que está Gage? Bueno no Pensé que se había atascado Pero no Porque estaba tocando el piano Y estaba tocando la guitarra Él en verdad Lo que quería Era ser músico ¿Te quieres unir al grupo? Hay sitio para otro ¿Eh? Pueden ser cuatro ¿Puedes pedírselo? Deja de tocar un rato Si un ratito nada más Creo que primero Tienes que O sea conocerlo ¿Eh? Pero Vais pobrecita Se ha dormido Chiquilla Sal de ahí debajo De todo eso ¿Vale? Y relájate Si levántate Tú quita ahí Quita ahí Que nos conocemos Quita ahí Quita ahí Yuna Quieta Tengo que cambiar la camiseta Porque lleva la misma Que su madre Para dormir Quita Yuna Aguanta ahí Y tú Ah bueno Estás lavando Vale me parece muy bien También nos quedaron el castigo Porque el chico Se pone a lavar El sol Los platos ¿Vale? Es una cosa Que está bien No se lo tengo que mandar yo Vamos a abrazarnos Vamos a charlar No te duermas hija Es que no están nada juntas Yo me he dado cuenta Que solo es Ella con el grupo Y ella lo de ella No Puede ser Puede ser Y No sé a qué le he dado ¿Vale? Pero bueno Vamos a contar un secreto Y más Y a dormir Gage en serio Deja de tocar un rato Se lo voy a acabar pidiendo yo Ah que te vemos por aquí Vale Creo que cada vez es menos rebelde O me estoy acostumbrando yo A que lo sea ¿Vale? Ya es un rebelde diferente Ya no es tan Tan horroroso Chicas hablar ¿Vale? Porque ¿Qué es esto? Charlar en la cama ¿Qué te había dado? Ella Ah vale ¿En quién hay que charlar? Vale Conta un secreto Cuenta Madre mía Todo esto No sé quién eres Pero ¿Qué es ese olor? Vale Muy bien Estás agotadicta Y te vas a ¿Qué sé? Está asustada Por ver a Von Gilda Se le olvidó ya A ver ¿Qué ha pasado chicas? O sea En serio ¿No le habrás dicho que no? O sea La que tiene sueño es ella Yuna Yuna Yuki Yuki Vale Espera No 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 Le he dicho que no Le he dicho que no Responder al teléfono ¿Quién tiene que responder al teléfono? Le he dicho que no ¿Por qué le he dicho que no? Yuna Yuna Tú no tienes tanto sueño Lo tiene ella ¿Qué? ¿Quién es? Yelen Yelen No, ahora no Que estoy malta al sueño Pero no sé yo qué decirte ¿Vale? Dormir Vale No sé por qué le he dicho que no Está rencorosa por algo Que hemos hecho No hemos hecho nada Yuna Yuna Hay Gates Bueno, nada Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí Ella Ella ha extendido ¿Vale? Así que yo creo que nos llamen Y lo de invitar al grupo para que ensayemos La verdad es que no lo recuerdo Mira la cosilla Ja, ja, ja Qué lindo es Y bueno, tengo que felicitar un cumpleaños A Valentina Y Gacio Muchas, muchas felicidades Y bueno, espero que os haya gustado Como siempre, si es así Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!